Parece mentira Antonio, pero ya han pasado tres años desde aquel 31 de enero en el que todas las miradas del país se dirigían hacia un punto de Canarias. El Hospital de La Gomera albergaba el primer caso de coronavirus de toda España. Es mucho lo que se ha avanzado gracias a la ciencia y nos vamos a ir en directo. Regresamos hasta allí donde se encuentra Mónica Darias. Mónica, muy buenos días. Buenos días Marta, buenos días Canarias de nuevo en el Hospital de La Gomera. Como pueden ver es uno de los lugares en los que se pide todavía llevar mascarilla y hasta el 7 de febrero pues que se quitará de esos transportes públicos. Llegamos hasta aquí, hasta el Hospital de La Gomera para hablar con la gerente del área de salud de La Gomera, Guasimara Barrera, para que nos cuente también un poco pues toda esta trayectoria, estos tres años tan emocionantes, tan duros. ¿Cómo podríamos hacer llegar a la gente que está en casa esa experiencia personal? Muy buenos días. Pienso que todos con esta situación, con estos tres años de pandemia, nos ha ayudado para hacernos una idea de cómo la hemos vivido. Estos tres años hemos sufrido el COVID nosotros en personas cercanas, las casas han sufrido el COVID, las instituciones sanitarias, los profesionales que trabajan en el área de salud de La Gomera también y ha empezado a ser parte de nuestra vida que es un poco lo que queremos transmitir. Si nos remontamos al primer caso, había mucha incertidumbre hace tres años, no sabíamos cómo proceder y nos pareció increíble que hubiese ocurrido aquí y que pasara a nivel de España el primer caso en un sitio como La Gomera. Sin embargo, pronto empezó a llegar a los diferentes hospitales, a las diferentes realidades y pasamos por ese procedimiento en el que entendíamos la enfermedad y poníamos pautas para poder hacer una normalidad. Pienso que ahora, como bien dijiste, estamos más cerca de alcanzar esa normalidad, de entender que el COVID ha llegado para quedarse en nuestra realidad. Y nosotros como centro hospitalario podemos confirmar que hemos pasado un periodo complicado con las enfermedades respiratorias que hay en esta época del año. Ayer fue nuestro último positivo en régimen de hospitalización ingresado y lo que vemos en la realidad es que va cambiando, ¿no? A medida que va cambiando también el evolutivo y conocemos más de la enfermedad. Pienso que tenemos que quedarnos con la parte positiva que todos hemos aprendido, que tenemos una experiencia cercana, próxima de la que hablar. En mi caso se trata de la realidad hospitalaria, se ponen medidas, se hacen aplicaciones, se intenta compatibilizar la parte humana con la parte sanitaria, permitiendo visitas a los hospitalizados, dando información a las familias, paliando un poco la parte negativa del COVID, que es el aislamiento, ¿no? Entonces pienso que estamos mucho más cerca de esa vuelta a la normalidad total. Estamos esperando al 7 de febrero para tener medidas sanitarias distintas, para poder ya abrir las puertas, tener otro tipo de medidas y entusiasmados con este cambio y con esta realidad ya con el aprendizaje que han hecho las personas, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que es una manera muy buena de resumir estos tres años, de hacernos llegar ese sentimiento también personal de haber estado al frente de la Gerencia del Área de Salud de La Gomera. Bueno, nosotros nos despedimos, hoy va a ser un día de eso, de recordar y sobre todo pues hacer un histórico de estos tres años de aquel primer caso de COVID en España. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Buenos días.